Bueno, muy satisfecho que ahora en Argentina, el 19 y 20 de octubre, estamos haciendo un IAC. Este IAC es International Instructor Course, o sea, para todos los instructores. Es un poquito el trabajo de la estandarización de la técnica, que para todo instructor de taekwondo es algo invalorable. Bueno, está viniendo el Grand Master Lang, uno de nuestros preferidos instructores del mundo. Y desde ya liderado por el Grand Master Marano. Yo también voy a estar trabajando un poquito en una parte, en la parte de introducción de teoría, de teoría del poder. Ustedes están viendo algunas imágenes del IAC 105, que se hizo también acá, que convocó muchísima gente. Estamos pensando que vamos a limitar un poquito la cantidad de gente, porque no queremos que haya demasiado, pero lo estamos haciendo en el Liceo Militar. Va a ser algo, un encuentro maravilloso. Siempre superador, porque nosotros tenemos un montón de actividades, pero esta, que es el IAC, es la capacitación, es donde toma más importancia la técnica del IITF. Bueno, en este IAC vamos a contar con la valiosa presencia del Grand Master Javier Dacac, que es Vicepresidente del IITF. También en la organización y desde ya en la presencia del Grand Master Gripino y el Grand Master Guillermo Rasmus. O sea que van a estar todos los Grand Masters de la Argentina. Eso va a ser una cita maravillosa, que también nos va a posibilitar hablar de lo que va a venir, del torneo sudamericano, de que el año que viene queremos plantear el torneo nacional. Así que vienen muchísimos proyectos, que vamos a estar todos ahí en el IAC, como para revisar la técnica y para estar todos juntos como un motivo de reunión. Así que espero que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias. Y acuérdense, 19 y 20 de octubre.